Y en Rosario, Sarmiento de Jurín jugando ante Colón. Salida del equipo verde, el coloso Marcelo Bielsa. Para jugar ante el conjunto que dirige Boquita Censini. Quien se va a saludar con Sergio Lippi, entrenador del equipo curinense. Vamos a la acción. Para ver estos agarrones en el área entre Tucker de Sarmiento y Alcoba de Colón, el árbitro Luis Álvarez dejó seguir la historia. Buena jugada de Adrián Maidana. Trababa Prediger. Ay, Japán tira a colocar travesaño y el arquero Marcos Díaz no ha llegado de ninguna manera. Sarmiento, recordemos, está segundo en la primera vez Metropolitana y venía de volar 1-1 con la Madrid. Ay, Japán mete la bola en el corazón del área. Llega Luis Garnier de cabeza y afuera. Otra vez se le perdió a Sarmiento. Javier Cheva, Cheva Antón, habilitado Facundo Curuchet. Sale rapidísimo Claudio Flores. Recuperaba a Curuchet. Se apoyaba en Tomás Costa, este para Julio Barraza, quien prueba desde lejos cuando Flores volvía. Pero la pelota se va muy desviada. Ariel Garcés mirando el partido desde un costado. Pablo Lima con este tiro libre. Gran remate. Y la bola al pago mientras Claudio Flores solo miraba. Habrá más a continuación. Ay, Japán abre con Ramón Ávila. El pase al medio para Ay, Japán. Quien llega solito. Lo elude a Díaz. Y define, pero salva Lima en la línea. Le queda Ezequiel Ceruti. Quien se les arregla para meter el centro pasado. Y Gerardo Alcova. Después completaba y la mandaba al córner de cabeza. Y a los 44 de la primera parte, atención. Ay, Japán con el tiro libre al área. Sale Díaz. Pero no retiene. Le queda Juan Manuel Asil. Que no le pega bien, pero deriva en Ávila. Quien la empuja y pone el 1 a 0 para el verde. Fremiento que venía de ganarle a Fénix. Deportivo Morón y San Martín de San Juan. En las rondas previas de esta Copa Argentina. Se ponía en ventaja ante otro conjunto de primera división como Colón. Por 1 a 0. Aprovechando la mala salida de su arquero. Y también esa pifia que le cayó justita a Ávila. Luis Garnier se quejaba del agarrón de Moreno y Sabianessi. Que le rompió la camiseta. Después le arreglarían la camiseta con una cinta adhesiva. Moreno y Sabianessi justamente aparecen en esta maniobra. Tocando y buscando la descarga en la devolución. El zurdazo del torero. Y la bola afuera. Y la última del compacto con Martín Luque. Y este centro pasado la va a buscar Curuchet por el otro costado. Llega, controla, suelta el centro. Gerardo Alcoba con la chilena. Y bien por Claudio Flores abajo para atrapar. Final en Rosario. Sarmiento de Junín le ganó 1-0 a Colón. Otro equipo de primera división junto a los clientes que queda out de la Copa Argentina.